Ya sé que anda la pobrecita por esas carnes sintiendo amor igual que muchas tendrá en su almita intenso frío y hondo dolor Te amé de veras, dolor de pecado, como a ninguna mujer a ver Dios es testigo que hasta hay llorado la noche aquella que no te haces Mujercita, qué mala que fuiste, jamás esperaba de ti la traición Cabecita loca, qué daño me hiciste, salir te va llevando a mi corazón Como esas otras flores de fango, tendrás amores, más no serás Sin los cariños de una semana, de esos que fríos vienen igual Yo te perdono porque mi alma ruega que alivie su gran dolor Mi amor te espera, muñequita mía, rezando nueva canción de amor Acordate de aquella poemia que lírica y dulce que nos pareció Tal vez eso logre volver hacia el nido de la paloma ingrata que del voló No sé que anda la pobrecita por esas calles fingiendo amor Igual que muchas tendrá en su almita intenso frío y hondo dolor Te amé de veras, dolor de pecado, como a ninguna mujer a ver Dios es testigo que hasta he llorado La noche aquella que no te hace